El multimillonario Elon Musk, consejo o consejero delegado de Twitter, provocó la ira de miles de usuarios este fin de semana tras anunciar un límite temporal en el número de publicaciones que podían leerse en un día. El sábado, las cuentas verificadas podían leer hasta 6,000 publicaciones, las no verificadas 600 y las nuevas cuentas no verificadas únicamente 300 por día. Horas más tarde, las cifras se actualizaron a 10,000, 1,500 respectivamente.